Ni ella ni yo queremos una relación, solo sexo Mami, yo no pienso borrar aquellos besos Me paso oyendo canciones de despecho Pensando, mirando pa'l techo Recordando todas las cosas que te echo En la Fico pasaba a recogerla Pa' chingar las canciones a ver cogerla Ponerla clásica, también la moderna Estoy llegando, no te duerma Cuando me voy siempre pide que vuelva A ella le doy el trato único Aunque tenga paleta y reserva, solo se toca Bajo la sabana Ellos no saben que ella Me la pude saborear Bebé, se te nota Que estás bella, callá Ella es de la que hace las cosas Y la sabe callar Solo se toca Bajo la sabana Ellos no saben que ella Me la pude saborear Bebé, se te nota En el carro y no llegue primero No sea mala fe Se le marcó el número sin quererla La están llamando y yo sepa que fue Me tiro champán antes de yo bajarle Aunque sea tóxico, se lo hago rico Por eso no piensa dejarme Yo le lleno el closet de Marni Mi amor, yo no puedo quemarme Así que cuidado con quien ande Cuando esos videos el teléfono mande Si está bien bellaca, le llego volando Como superhéroe de Marvel Se toca abajo del comporte Conmigo nunca te comporte Todos los pregadores la quieren Como un kilo burro sin corte Se hizo, no hay quien la soporte Ella tiene poder, ella tiene su torque La hago que me tire pa' que se reporte Yeah Solo se toca Bajo la sabana Ellos no saben que ella Me la pude saborear Bebé, se te nota Que está bella callar Ella es de las que hace las cosas Y la sabe callar Solo se toca Bajo la sabana Ellos no saben que ella Me la pude saborear Bebé, se te nota Que está bella callar Ella es de las que hace las cosas Y la sabe callar Uh, uh No, 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 no No, 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 no Me la pude Le llegué a su apartment En su nada era galería de parking A ver si ella de frente va a retarme Se dice que cuando la dicha es buena nunca es tarde Por eso si llames un error no contestarle No estoy pa' pedir perdón ni cometer mistake No sale de carbón ni de papi steak Ella no cree en el amor y dice que todo eso es fake Cuando se lo hago ella se escapa de la realidad Siempre he querido ser el dueño de tu cuerpo, ma Te voy a recordar que olvidarme no podrás Si se lo hago ella se escapa de la realidad Siempre he querido ser el dueño de tu cuerpo, ma Te voy a recordar que olvidarme no podrás Por un momento fui tu escape, por otro fui tu tape Yo me engancho la capa si quieres que te rescate Haré que tu amiga todas mis canciones canten Me escondí a las llaves y las dejaba en el counter Pa' que no me fuera, pa' que me quedara Luis Butón orfani, la mochila Prada Si yo estaba en Utah, ella estaba en Dallas Tan cerquita y tan lejos yo me incomodaba No me olvido de cómo le daba Hasta lo último se lo llevaba Un reguero de baba se me hace la boca agua Me la comí hasta en la guagua Te lo juro que yo no me olvido de cómo le daba Hasta lo último se lo llevaba Un reguero de baba se me hace la boca agua Ahí se me hace la boca agua Cuando se lo hago ella se escapa de la realidad Siempre he querido ser el dueño de tu cuerpo, ma Te voy a recordar que olvidarme no podrás Si se lo hago ella se escapa de la realidad Siempre he querido ser el dueño de tu cuerpo, ma Te voy a recordar que olvidarme no podrás Yo sigo aquí borracho y loco Va al tender, prepárame otro Viajando con Dios de piloto Le pregunto si estás con alguien No es que yo estoy viendo un otro, wow Yo sigo aquí borracho y loco Va al tender, prepárame otro Muchos le bajan con piropo Pero conmigo bellaqueando es que ella se graba en la GoPro Cuando se lo hago ella se escapa de la realidad Siempre he querido ser el dueño de tu cuerpo, ma Te voy a recordar que olvidarme no podrás Si se lo hago ella se escapa de la realidad Siempre he querido ser el dueño de tu cuerpo, ma Te voy a recordar que olvidarme no podrás Si me dio a recordar que no podrás Le damos en la noche Aquí lo voy a recordar que no podrás Saberá que no podrás Esa es el dueño de tu cuerpo, ma La única mujer que yo confío en mi mamá, mi abuela y mi hermanita, pero contigo va a ser una excepción, ¿ok? Ah Yeah Yo tal vez no me pude contener, todos sueñan con tener a una mujer Como usted, como está quiero saber, a enamorarnos no podemos temer Es que ella ya no confía en nadie, oh yeah La vida sé que puedo arreglarle, eh, yeah, yeah Ella se hace imposible llegarle, eh Hace rato fuera mía, así de las ganas yo dejo llevarme, eh, baby Yo tal vez no me pude contener, todos sueñan con tener a una mujer Como usted, eh, eh, como está quiero saber, a enamorarnos no podemos temer Ay, a mujeres como tú le temo, siempre se quiere ir a los extremos Nos van a conocer a las que entremos, no hablemos mucho, mejor demostremos Con ella me meto pa'l cine en las noches de estreno Yo a ninguna me entrego, pero a ti me atrevo Todo el mundo me dice que yo contigo pego Si de ti se trata, yo nunca pongo perro Si no se de ella, me ataca el desespero Me sale hasta en los sueños Quiero a tus papás de suegro Si no tranquilo, resuelvo Dime ahí el hotel reservo Todas tus publicaciones las observo Lo sé, me envolví Si pasó, fue por mí Yo te haría feliz Pero ella ya no confía en nadie Uh, yeah La vida sé que puedo arreglarle, eh, yeah, yeah Ella se hace imposible llegarle, eh Hace rato fuera mía, así de las ganas yo dejo llevarme, eh Baby, eh Yo tal vez No me pude contener Todos sueñan con tener a una mujer Como usted ¿Cómo estás? Quiero saber Enamorarnos no podemos temer Tú naciste pa' mí Tal vez no lo sabes Pero tú naciste pa' mí Va pa' ver en verano porque ya cumple en abril Y yo su corazón voy a abrir, eh Yo tal vez No me pude contener Todos sueñan con tener a una mujer Como usted Como usted ¿Cómo estás? Quiero saber Enamorarnos no podemos temer Es que ella ya no confía en nadie Uh, yeah La vida sé que puedo arreglarle, eh, yeah, yeah Ella se hace imposible llegarle, eh Hace rato fuera mía, así de las ganas yo dejo llevarme, eh Baby, eh ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mami rica, yo sé que tú también quieres repetir aquella noche Empezamos en el coche, me pidió que le posee Ella tiene los juguetes guardados en un cofre Me la comí de postre Ay, mami rica, yo sé que tú también quieres repetir aquella noche Empezamos en el coche, me pidió que le posee Ella tiene los juguetes guardados en un cofre Me la comí de postre Eso ahí le sabe dulce, su mirada me seduce Eso produce que empecemos y no querramos parar Siempre hace que me muse cuando la miran se luce Le propuse hacerlo antes que el cielo fuera a aclarar Yo sé que tú también quieres repetir aquella noche Empezamos en el coche, me pidió que le posee Y ella tiene los juguetes guardados en un cofre Me la comí de postre A ti te lo haría, mami, la noche entera Yo sé que tú también Se combina los zapatos con la cartera Y lo que se va a poner Déjame saber si es verdad que estás soltero Si tú sigues con él, yo quisiera tu cuerpo recorrer La cama con los billetes forred Ella es hociadora, no materialista Mami, de hace tiempo yo te tenía en vista Si la ve Playboy, se va pa' la revista Y si no hay gente en la playa, la hacemos nudita Mami, rica, yo sé Que tú también quieres repetir aquella noche Empezamos en el coche, me pidió que le posee Y ella tiene los juguetes guardados en un cofre Me la comí de postre Hoy está pa' quemar calorías Antes de que se haga de día No sabía que perderte dolía Ahora lo que sea daría Por tenerte otra vez Yo le hice mía la que la probé Me lo pidió y en su boca acabé Sé que completo no le va a caber Girl, eso ahí te sabe dulce Tu mirada me seduce Eso produce que empecemos Y no querramos parar Siempre hace que me muse Cuando la miran se luce Le propuse hacerlo antes que el cielo fuera a aclarar Yo sé que tú también quieres repetir aquella noche Empezamos en el coche Me pidió que le posee Ella tiene los juguetes guardados en un cofre Me la comí de postre Ay, mami, rica, yo sé Que tú también quieres repetir aquella noche Empezamos en el coche Me pidió que le posee Y ella tiene los juguetes guardados en un cofre Me la comí de postre Me la comí de postre Me la comí de postre ¡Gracias por ver el video!